Hoy llegamos al final Tu amor conmigo jugó Tu actitud nunca cambió Y tres veces no es normal De mi tienes el aval Puedes hacer lo que quieras No me ajusto a tu manera De brindarme tu cariño Yo soy viejo, no soy niño Para andar en peloteras Yo te juro que me asombra Tu habitual mitomanía Mi mentido seré mía Hoy pasas a ser la sombra Y que recuerdo te nombra De inmediato recrimino Tú no eres mi destino Que te pedí la boleta Y que llegues a la meta Pero no por mi camino Seguro Yo, yo, yo no niego que te quiero Pero me mata la duda Y hasta el corazón me suda Al sentir que por ti muero Y me estuve en el desespero Para correr a llamarte Abrazarte, acariciarte Porque tú eras mi ilusión Pero yo no soy cachón Nunca voy a perdonarte ¿Qué cosas tiene la vida compadre? Hoy llegamos al final Espero que no te ofenda Con esto quiero que aprendas A ser honesta y cabal Hoy llegamos al final Y no fue por culpa mía Fue por tu mitomanía Que esto lo quise acabar Ya hemos tiempo de llorar Aunque fuiste mi alegría Mira, escucha la diferencia De la amiguita Te lo repito Escucha la diferencia Ya lo nuestro se acabó Pongamos punto final Se acabó lo nuestro Es el final Y por mentirosa te voy a dejar Ya lo nuestro se acabó Pongamos punto final Nena, hoy llegamos al final Espero que no te ofendas Ya lo nuestro se acabó Pongamos punto final Lo que tú me has hecho a mí Te juro es una tortura Esta es la banda caramba La que mata Estaba bien enamorado Ya se acabó Pero que ya, 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 ya se acabó Se terminó Pa' quererte mucho Pajarón, pa' desearte bien Ya se acabó La rumba buena mira contigo Se terminó Se terminó Bueno, muchas gracias Andy Montañez Por aceptar mi invitación Gracias a ti Perú Por invitarme en este proyecto Gracias Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video